Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento Si a la vida, si a la mar o a mi destino Si morirme o seguir por mi camino Camino de amargura, camino sin tu amor Yo no quiero las delicias de trasmaros Yo no quiero de otros labios la dulzura Que me importa de otros ojos la tardura Sin tus ojos, sin tus manos Se quedó mi corazón Desesperada sin tu querer Y atormentada por el ayer Con tu recuerdo, que duele tanto Mojado en chato, bien padecer Desesperada por vos, me muero Porque te quiero, no hay más que ayer Si tuviste otra razón para dejarme No lo entiende mi cariño todavía Ni tampoco se resigna el alma mía Si te pierde para siempre Al nombrarte y al llorar Desesperada sin tu querer Y atormentada por el ayer Con tu recuerdo, que duele tanto Con tu recuerdo, que duele tanto Con cada llanto, bien padecer Desesperada por vos, me muero Porque te quiero, no hay más que ayer Desesperada por vos, me muero Porque te quiero, no hay más que ayer Muchas gracias